Después de este año solo quiero agradecerte Todos esos momentos que hemos compartido Porque mi cuerpo después solamente Me pedía estar solo contigo Y es que innecesariamente tenía que estar a tu lado Porque con unas palabras era más que demasiado Con esta canción quiero llegar a todo el mundo Y decirles lo tanto que te he amado Seguimos descubriendo lo que nos deparaba En este camino que creíamos con nuestras palabras Y es que vida mía déjame decirte Gracias por quedarte aquí y no irte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que vida mía déjame decirte Gracias por quedarte aquí y no irte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de este año solo quiero agradecerte Todos esos momentos que hemos compartido Porque mi cuerpo después solamente Me pedía estar solo contigo Digo, 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 Música ¿Te gustaría volver conmigo? Sí, siempre es eso